en el banquillo del Sánchez Pijuán, en su último duelo como técnico de Barcelona, al menos en esta etapa ante el Sevilla. Así finalizamos esta emisión de Noticias, gracias por habernos acompañado, que tenga un excelente y bendecido fin de semana. Si sales de casa, usa siempre mascarilla, mantén dos metros de distancia, lávate las manos con jabón y usa alcohol gel, no bajes la guardia. El siguiente programa es Clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Claudia, ¿eres tú? Sí, soy yo, perdóname por llamarte a esta hora. ¿Tendrás un minuto para mí, Mike? Por favor, no me...